¡Ey! Muy buenas y todo aquí, soy Comendante y os tengo un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Warzone y bueno, hoy tenemos un vídeo que en parte es una mala noticia, pero también es buena noticia y es que, como sabéis, ayer por la tarde-noche pusieron un comunicado en todas las cuentas de Call of Duty, incluida la de España así que os lo puedo leer textualmente porque no hace falta que lo traduzca, ya que la han traducido ellos un comunicado, como os digo, en el que nos comentan que básicamente van a retrasar la temporada nueva pero a cambio de eso, lo que van a hacer es corregir todos los errores que tiene el juego y mejorar el juego básicamente es decir, no quiere decir que no va a haber actualizaciones o cambios en armas, etc. hasta que salga el juego en plan, hasta que salga la temporada nueva que se ha retrasado, sino que van a hacer cositas entonces, antes de seguir con el tema, si os parece, vamos a leer rápidamente el comunicado y lo analizamos, ¿vale? Anuncio, Vanguard con Warzone Pacific, temporada 2 pospuesta, nuestra prioridad es la experiencia de juego hemos aplazado el inicio de la temporada 2 en Warzone y Vanguard hasta el 14 de febrero de 2022 es decir, para San Valentín emplearemos este tiempo adicional para arreglar los errores y los problemas de estabilidad garantizar que todo esté pulido y llevar a cabo actualizaciones para optimizar el juego y el equilibrio ese es el comunicado, sencillo y, bueno, pues bastante directo, ¿no? entonces, a partir de ahí, como os he dicho, todo pinta a que, bueno, la temporada iba a salir si veis el pase de batalla dentro de un par de semanas, creo, y se ha retrasado, pues, básicamente otra semana más entonces, a partir de ahí, lo que van a hacer es, no van a meter contenido es decir, lo que mucha gente se quejaba, ¿no? ¿por qué meten contenido si el juego está roto? pues lo que van a hacer es, no meter contenido hasta que el juego esté en principio bien o esté mejor así que, primero, antes de meter el contenido a la temporada nueva lo que van a hacer es, actualizar el juego para corregir todos los errores que puedan y tener un poco más tiempo de desarrollo para, además de que la temporada 2 salga bien y que no se rompa todo, porque ya sabéis que cuando meten temporadas nuevas o contenido nuevo normalmente el juego se rompe bastante así que, en parte, me parece malo porque se retrasa y, al final, no hay tanto contenido o sea, sí que es cierto que el juego acaba de salir en plan hace un mes y poco, la verdad como tal, el Warzone Pacific no sé si me entendéis, el contenido nuevo y el Vanguard y todo eso entonces, todavía me quedan un montón de armas para probar y más cositas con lo cual, tampoco hay problema porque es un contenido que puedo seguir subiendo porque, al final, todavía no he traído el canal y todavía tenemos un montón de cosas pero sí que es cierto que todo el mundo esperaba con ansias de la actualización de la temporada 2 porque pensaban que iban a arreglar un montón de cosas y también son armas nuevas, contenido nuevo a lo mejor algún cambio en el mapa, ¿no? que ya toca pero, parece que se va a retrasar así que, en parte, yo creo que es bueno eso porque, si el juego va mal está bien que retrasen la temporada para que haya mejor estabilidad en el juego para que vaya mejor, sobre todo para la gente de consola que sabéis que hace poco sacaron un comunicado en el que hablaban de que saben todos los problemas que tiene el juego que escuchan el feedback y que lo van a arreglar cuando puedan y esto va a hacer, seguramente, que lo puedan arreglar más rápido si no tienen que centrarse en sacar nuevo contenido y hacer cosas de la temporada nueva pues, básicamente, va a hacer, en primer lugar que el contenido nuevo salga mejor que salga con el menor número de fallos posible y los fallos que hay actualmente que estén corregidos o la mayoría así que, yo, la verdad, es que lo veo bastante bien no sé vuestra opinión en los comentarios pensáis que es algo bueno, pensáis que es algo malo ya sé que hay gente que se va a quejar, evidentemente porque hay mucha gente que dirá lo que os he dicho antes, ¿no? tío, es que siempre retrasan las cosas es que no sé qué y tal y luego dirán no, es que el juego va mal y antes de sacar contenido tienen que arreglar las cosas pues, mira, es lo que van a hacer en esta ocasión, ¿no? primera vez creo que lo hacen porque a la hora de sacar caldera simplemente dijeron que necesitaban un poco más de tiempo para desarrollar el contenido y tal pero no dijeron nada que tenían que corregir porque en esta época que, por cierto, el gameplay que tienes de fondo es de la época de Verdans pero Renacerla sí que es lo mismo con un par de armas que una de ellas ha tocado la otra no ahora lo comentaremos antes de pasar con la partida que os voy a dejar en live pero ya os digo que que en su día el juego iba bien bueno, tienen ya sus hackers y sus fallos pero ya me entendéis comparado con ahora por lo menos en consola funcionaba, ¿no? en general así que esta vez es la primera vez que hacen esto en plan retrasar un contenido para arreglar el estado del juego que sinceramente hace mucha falta y creo que está bien así que nada, chavales es todo como os digo gameplay de fondo con la AMP que para mí es la mejor pistola justamente hoy tendréis creo, si no me equivoco o no, creo que es mañana un vídeo de las mejores clases del juego y tal y os comento que esta pistola la AMP es muy muy buena así que haré la clase mañana por si queréis copiarla y va exactamente igual que antes no la han nerfeado así que va exactamente igual que en este gameplay la MG42 que sí la nerfearon bueno, la MG82, perdón la del Cold War así que la nerfearon y no va exactamente igual que aquí se mueve bastante más pero aquí sobre todo voy a intentar ir con la pistola ya veis que revienta un montón así que nada, chavales no me enrollo más os dejo con el resto de la partida con Zogoro, Sinafis y Daikiri espero que os mole 4K, 4K, 4K 4K, 4K no puedo ¿otra enfrente? no me sale sí pero por... what? tío, no me está saliendo, eh 4K, 4K ¿dónde sale Kaka? ah, vale, lo dejo pulsado vale, espera una vez y lo mantienes pulsado vale, tío eh, ¿por qué le doy dos? es como un reflejo de tengo una vez y lo mantienes pulsado pero eso es para todo o sea, no solo para aquí sino... tío, no, le doy dos veces es una costumbre soy imbécil no sé, es que no es una costumbre que tengo, tío o sea... soy imbécil ¿tú eres tontito? ahora, tío joder, ya por fin, tío sí, ahora ha subido ya tenemos que... ya, ya que hemos matado el equipo y estos he escapado, ¿eh? toma de Kiri aquí uno aquí en el top adiós ¿lo matas tú? hay un coche este no lo sé kill desde las alturas ¿qué hijo de puta eres, tío? ¿qué es ahí? hay otro más abajo de Kiri bueno, lo estás viendo ese le he matado yo, el de arriba se ha saltado este es más abajo abajo del todo joder, porque yo me estoy hinchando no la MP va de locos sí, pero aquí abajo hay dos también sí mira, ahí veo uno ¿lo ha matido? acá hay uno oh ¿de atrás? ¿de arriba puede ser? ¿de la derecha? ¿de la tirolina? me han disparado como de atrás así que tiene que ser tirolina sí, acaba de subir tirolina está abajo pues no, no, no entonces es otro entonces es otro son dos voy a rotar va a dar un kill de allí hay gente abajo igual han saltado, ¿eh? ese es otro que acaba de caer ha saltado entonces voy a recargar la MG ah, no tengo balas XD ¿de qué, niñitas? AR uf, estoy pelado sí, hay que bajar a comprar a cosas ¿qué quieres agarrar a ti? bueno, aquí abajo he matado yo gente seguramente hay balas sí, pero yo no puedo dispararles no, si no los va a matar no, por eso y aparte no tengo balas no quiero gastarlas tenía yo mira, ahí tengo uno no, en serio, tío ahí justo me han rotado tanto ¿crees que te pillen una caja de muni? tengo uno aquí ahí, ahí ahí Kiri he matado a uno puedo pillar por su munición su compañero es ese en el rombo de la derecha el rombo de la derecha el de la izquierda le mató yo aquí uno bajo justo aquí en el heliporte hay uno el rombo de la derecha habrá rotado me refresca aquí va rotando en el heliporte el heliporte hay uno el heliporte hay uno está entrando entienda ¿dónde va? sube batido de ahí Kiri está batido lo dice arriba hola hola, ¿qué tal? buenas tardes aquí cae un volag otro más roto no, termita tienes uno ahí roto, ¿eh? hay uno batido aquí abajo sí, pero no lo veo me dedico aquí vámonos no lo quiero embugar a un poco para allá uno menos el gas está en camino gas is inbound inbound relouring he pillado balas yo abajo he looteado a dos tíos que he matado arriba cae alguien, creo abajo ¿qué coño me han tirado? RPG, ¿no? ¿de abajo? ah, de ahí, ¿no? era ese, ¿no? ha sido ese vale balas de sniper y de su fusil el muñeco ha hecho un movimiento ahí súper raro tú con la mano ha hecho un movimiento sexy la AK me he quedado con una para dos puedo comprar veo uno ahí ostia, tengo un equipo aquí entero abajo aquí entra el aéreo pero qué dices eh, te puedes estás arriba te voy a haber sacado no, estás muy lejos muy lejos pero cómo no tengo ni munición ni placas ni nada me han tirado un aéreo me tengo que ir a mí también tengo gente aquí yo tengo un equipo aquí a la izquierda los que faltan esos y estos uno muerto vale, tengo uno en el bounty abajo, sí, abajo hay uno me ha batido este el de la tienda vale me falta uno que está en el fondo ese es el compañero el que ves, el que ves tú ese es el compañero es el último voy contigo vale, es el último ese bueno, igual ha renacido un compañero, eh no, ya está vale, faltan los otros en la tienda hay uno ¿estoy recargando? ¿cómo? lo ha recibado ¿quién ha sido? oh, ahí quiere tenéis uno arriba, ¿verdad? arriba del todo tres, ¿no? gracias, ahí quiere aquí hay dos, eh no, está abajo, está abajo no, no, no hay uno adentro el otro se ha tirado claro está dentro el otro se ha tirado, eh por aquí la aguanto yo con máscara bueno, me voy a tirar de aquí lo matas, ahí está ahí está ah, se ha tropezado no me fijo en el pingueo, tío dejo que se reviva para Barcelona Zogoro revivete 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 que te revivas que te revivas no ¿eh, eh? no me gusta no me iba a sacar muy lento muy lento sí, a ver